Hola, que tal Majoni, bienvenido, bienvenida al Jurassic World Evolution Soy Ori, pues aún no me conocéis, vamos a seguir aquí con nuestras aventuras Estamos en Isla Muerta, la segunda isla Y acaba de poner los raíles, si os acordáis Lo cual ha mejorado bastante el tema, creo Vamos a, como siempre, a mirar a ver las novedades Y a enviar a los equipos, etc, etc Y antes de salir de esta isla, lo que voy a hacer Es desbloquear todo lo que pueda, porque de eso se trata Me pedirán cosas, probablemente, en la siguiente isla Que debería desbloquear en esta, creo ¿Cómo vamos de dinero? 1.800.000, muy bien, así que puedo poner También investigaciones, me quedan Tres elementos disponibles por aquí Nueva estación, laboratorio de creación de Hammond Nueva estación, investigación disponible Viabilidad de dinosaurios, un 20% de laboratorio de creación Directamente Inicio de éxito 2.0, vale, le tengo que poner la mejora Para que funcione Vamos a seguir enviando, no sé en qué estaba ¿El Velociraptor puede ser? Oh no, estaba subiendo Tirofosaurus Ah, estaba pillando estos Estaba así El Huallangosaurus Y el Chukitosaurus Que no se llama así el Chukitosaurus Pero ya me entendéis Vale, una vez hecho esto Tenemos la misión de supervivencia El más apto Ah, cierto, que tenía que hacer Estaba con el tema del hotel, ¿no? Le había quedado aquí Pero aún no tenía Dinosaurios en esta parte Que por cierto No, no le puse un laboratorio Hammond aquí para crear dinosaurios ¿Y dónde se lo voy a poner? No me va a caber No pensé eso, ¿eh? Pequeño problema Mejor tocar a quitar esto No sé cómo lo haré O si no los... Es que transportarlos todo el rato Los que vaya creando hasta aquí Es un poco así Bastante ñe, pero bueno Ahora, ahora la apañaremos Veamos, electricidad Teóricamente Todo tiene electricidad Protección antitormentas Cosa importante en esta isla No sé si tengo que ponerle Protección antitormentas A estas estaciones Esperemos que no Aquí, aquí había que ponerle Protección antitormentas Pero antes quiero ver Cuánta electricidad tengo Tengo electricidad de sobra Vamos a poner Operaciones Antitormentas No, antes voy a poner El laboratorio Investigación Hamon A ver si me cabe en algún sitio Por favor Sí, aquí cabía Lo hemos visto Lo hemos visto Se ha puesto Se ha puesto Se ha puesto Sí, sí, sí Cabe Cabe así What? Aquí cabe Voy a hacer un quiebro En la verja Y ya está Tampoco Voy a intentar meterlo así Y si no cabe Por algún motivo Que parece que no cabe Aquí cabe Por lo tanto Lo vamos a poner así Y voy a hacer un requiebro Ahí en la verja Fotografía intrépida Usa el cabra de equipo de guardas Para hacer una fotografía De un dinosaurio luchando No lo quiero yo esto Hablando de querer y no querer Cómo vamos de reputación Uh, tengo que subir todas Contratos Solicitar un nuevo contrato Ciencia mismo En la división de 100 En cómo con este Un pequeño herbívoro En una fotografía De creación Bien Nacimiento de milagro Es esto Vale Vamos a hacer un quiebro En la valla Básicamente Tengo que Cerrar esta parte No me deja Vale Con eso me vale Creo Quizá tengo que juntarla Aquí también Por si acaso La ponemos así Y Quitamos Esta parte Ahora lo metemos Al camino O demoler No Camino conectado Y cómo va Electricidad Electricidad Tiene electricidad Perfecto Vamos a operaciones A seguir Poniendo las estaciones Que aquí no tiene protección No cabe Por aquí no cabe Aquí cabe una Vamos a poner una aquí Y quizá una por aquí Para que toda la isla Tenga protección Antitormentas 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 Bueno Vamos a poner aquí Unimos el camino Y no Una superstación Es necesaria No Todo tiene electricidad Con esto Creo que El tema Protección Está bien Vamos a mirar Tema Refugio de emergencia Aquí falta uno También Así que En visitantes En visitantes Enfugio de emergencia A ver si podemos poner uno Por aquí Más por el medio Más por aquí Para que cubra todo Voy a tener que poner dos Uno aquí Y Otro por aquí Después ¿Qué más tenemos? Como veis estoy completando Todo lo que puedo Visibilidad creo que está bien Esto es lo de menos A este le hace falta Comida Y bebida De verdad Está en rojo Y al restaurante Y al hotel también Pues aquí tiene Restaurante Voy a ponerles Un Tío Un cofilete Mejor A lo mejor Es que hay que cambiar eso Y voy a venderlo Así está bien Quizá Ponerles En lugar De Un Comida rápida Tienda de juguetes Tienda de ropa Un restaurante Ah Es que tiene un restaurante Vamos a poner Un Comida rápida Y una tienda de juguetes También la pondré Tienda de comida rápida ¿Dónde lo podemos poner? Que esté cerca del restaurante Aquí del hotel Uno por aquí Y por aquí abajo Dudo que me quepa Pero lo voy a intentar Ah mira Si cabe Puedo ponerlo Quizá Así Camino Está que no lo veo Y Voy directamente Aquí Aquí Más o menos resolviendo Los problemas Bueno resolviendo Más bien Perfeccionando No está creado Así que todavía Tendrá problemas Por aquí Pero Digo yo que esto Se solucionará Y Estos no me preocupan El resto Tienen comida Y bebida Regalos Aparentemente Este no tiene acceso A regalos Y por aquí También tienen problemas De regalos Esto ya No lo voy a poder solucionar Porque creo que aquí No hay espacio Pero lo voy a intentar Visitantes Tienda de juguetes Es pequeñita Esto me cabe Tienda de juguetes Aquí me cabe Tranquilamente Vamos a ponerla Por aquí Y Vamos a unirla Aquí Vamos a ponerle Electricidad Que no sé si tiene Por si acaso No puedo por aquí Ah Y aparte de eso No sé hasta dónde llegará Tienda de juguetes Bueno es pequeñita He dicho que aquí no me cabría Pero quizá Porque pensaba en Tiendas de regalos Pero una tienda de juguetes Quizás ahí no me cabe Visitantes Va a ser Tienda de juguetes Esa más pequeñita Creo La podemos poner Dime que sí En alguna parte Por aquí O aquí La asinclinada No cabe No me cabe Ni siquiera por aquí ¿Por aquí? Aquí debería caber Más o menos Es que No, no cabe ¿Por aquí? Y esto es lo más pequeño Que hay Tengo otras cosas Tenía Restaurante Tienda de ropa ¿Tienda de ropa de qué tamaño es? Es un poquito más grande Creo Una lástima Bueno Se va a quedar Una pequeña zona Sin regalos Está solucionado Pero hace falta otra aquí Y ya está Ah, y aseos Aseos también hacen falta Ahora pondré una tienda de ropa por aquí Pero primero vamos a poner unos aseos Que son más importantes Estos sí que son pequeñitos Aquí caben Y a lo mejor puedo meter hasta No siempre recibimos ofertas como esta Mantén un recuento de 2600 visitantes Me parece bien Y ahora Trabajaremos en eso Eso es fácil Porque tengo un recinto entero A espera de dinosaurios Pero primero estoy Terminando los servicios Tienda de ropa Cuenta como Tienda O sea Digo yo que le contará el hotel ¿No? Si la pongo aquí Como regalos Compras No son regalos Son compras Así que sí que contará Vale Pues creo que ya lo he cubierto todo Vamos a empezar Bueno Pues vamos a enviar aquí A las expediciones Lo primero que voy a hacer Es Poner agüita Un lago por aquí Un lago por aquí Hay que recordar los dinosaurios Y un pequeño lago por aquí Después vamos a ponerles Unos arboricos Por aquí Por aquí Y por aquí Más o menos Así está bien Vamos a decorarlo un poco Yo creo que así está bien ¿No? He metido plantas de todo tipo Podría poner un poquito más de arbustos Por aquí Uy Quizá Quizá más pequeño Rollo Así Vale Eso por un lado Tengo esta misión Esto es lo que vamos a hacer Con éxito Un pequeño Foto de ceratosaurus ¿Verdad? Un pequeño herbívoro Ahora vamos a eso A hacer las misiones Ceratosaurus Ceratosaurus No lo tengo todavía Y aquí hay 13 dinosaurios Yo dudo que tenga 13 dinosaurios Distintos en el Ah vale Pero también con los carnívoros Claro Contuación de la isla 17 dinosaurios Pero no me pone cuántas especias únicas No 17 dinosaurios Pero son parejas O sea Tendré 8 o 9 distintos No sé muy bien cuáles me quedan Desde luego Los carnívoros Los carnívoros están Por llegar Tengo dracores Criptosaurus Ankylosaurus Aquí dentro Hay 3 tipos de dinosaurios Aquí tengo Naruto ceratops Demasiados Ah no 3 Necesitaba Stratumimus El montosaurus Y Coritosaurus Estos Y estos Porque solo hay 1 Hay 2 Hay 2 Y 3 ceratops No tengo ningún sitio No tengo triceratops Pues eso va a ser lo primero En esta jaula creo que no cabía nadie más Espera Quizás sí A ver Población Todavía Estas especies todavía pueden con más Y este Este también Vale O sea que aquí puedo meter unos triceratops Tranquilamente ¿No? Si es que Creo que tengo triceratops Vamos a modificar el genoma Para hacerlos más Con mayor puntuación Esto Así va bien Tenemos Puntuación 50 50 51 71% 74% 51 O sea Está claro que Esta va a ser En defensa 51 50 Creo que ya he tocado el genoma Tengo una viabilidad De 80% Con un 48 74% Eso no hace falta que lo toquemos Aquí tiene un 51 También está tocado esto Creo que es lo máximo que puedo obtener 51 Pues si he tocado esto Significa que Que debería tener triceratops Es raro que no tenga triceratops De verdad Ah mira Aquí están Están escondidos Aquí tenemos triceratops Vale Eso significa Que Aquí los auros tengo De alcorres también Los corintos también Los chunguitosaurios también Estos no los tengo Triceratops sí Estos también Estos también Estos también Me faltan los chunguitosaurios Y los carnívoros Teóricamente Son 10 dinosaurios distintos Voy a crear dos chunguitosaurios aquí A pesar de que son Tienen un 50% Espera ¿Me habéis traído fósiles? De estos Y los guayas No sé qué Tampoco los tengo Creo A ver ¿Qué son los fósiles? Tengo un montón De fósiles Milofosaurus Vender Milofosaurus Guayosauros Guayosauros De esos Y vender Y vender Los guayos Tal No los tengo ¿Verdad? Ya corré Sanquilosauros Cripto No Así que me faltan Esos dos Que los puedo meter aquí Tal cual Creo 60% Vamos a crear dos De estos Y los chunguitosaurus Los tengo Cripto O sea Estos se llaman Criptosaurus Y los que yo llamo chunguitosaurus ¿Cómo se llaman exactamente? Uy Aquí no lo puedo ver No Es que se llaman Chungkingosaurus Es que se llaman así O sea Estos tampoco los tengo Creo que me caben Ahora Cuando salgan estos Veremos el tema De la sociedad De la población A ver si puedo meterlos Mientras tanto Vamos a soltar Aquí Un velociraptor Y un dilophosaurus Para que Se peleen Que creo que tengo una misión Efectivamente Y también tengo una misión Hacer una foto De una pelea O sea Dilophosaurus Y Velociraptor A luchar No sé por qué Siempre me piden Que se peguen Esos dos Es bastante curioso Incubo con éxito Un pequeño herbívoro Así que también Hay hasta misión Incubar estos En teoría La cosa va bien Tampoco Bien Tampoco Pronto De todas las misiones De aquí Podremos ir A la siguiente isla Que podría ir Igualmente ahora Pero lo dejaremos Para el siguiente capítulo Es un capítulo De perfeccionamiento De la isla Muerta Isla de muerta Isla muerte No sé cómo se llama exactamente ¿Cómo te llamas isla? Isla muerta se llama Vale Ahí tenemos una misión Lo que significa Uh ¿Qué está pasando? Prepárate Prepárate para el dinosaurio enfermo Construye y abastece de electricidad Estación de guardas En el centro de investigación No ahora mismo ¿Qué misión tengo? Ah Tengo la misión esta ¿Qué es lo que ¿Cuál de los dos estoy haciendo? El Huallangosaurus Huallangosaurus Igual Y este Lo podemos soltar Y así de paso Lo vemos ¿Qué le pasa? Seguramente pedirá socialización Este es chulo Tiene cabeza de tortuga Más o menos Muchos pinchos A ver amigo ¿Cómo vas tú de socialización? ¿Vas socialización? No de población más bien Aumentar a tu punto de acción Dinosaurio a tres estrellas Me parece bien A la aumentaremos Población está bien Socialización también O sea Perfecto El Huallangosaurus Otro miembro De los estegosaurianos Estegosaurianos Creo que todos Se llevan bien O sea Todos Hola Algo se ha quedado apretado Se había vuelto loco El ratón Creo que todos Estos Están bien En cuanto a la población Estos Los corintosaurus Por ejemplo Sí El montosaurios Sí O sea El limitante aquí Es el El Naruto Cerato Bueno no se llama así Nasuto Cerato Este es el limitante No El limitante ¿Quién es? Son los propios Los que acabo de hacer El Huallangosaurus Este es el que tiene Menor tolerancia Creo Esto los hemos visto ¿No? Lo que significa Vamos a incubar Por cierto Un chunguito El Huallangosaurus Este me va a costar A este lo vamos a soltar Ya soltaremos El Velociraptor Y el Y el El Huallangosaurus Que lo estáis esperando Que lo sé yo El equipo está volviendo Ahí está llegando Vamos Huallangosaurus Dimos la bienvenida A un nuevo Chunguitosaurus Al parque Entonces Llamo un poco A lo cutre A los pobres dinosaurios Vale Ya tenemos aquí Nuestros amigos Ostras pues Pensaba que ya estarían Y no están Soltemos al Tirofosaurus Puedo ir trayendo ya Al equipo Porque tengo que hacer Una foto ¿Dónde está? No puedo moverlo Aquí sin más ¿Verdad? A no ser que A ver si aquí Nada Estaba pensando Si pones ese alimento Pero ¿Para qué? Soltemos esto Y Ahora sí Vamos a por El equipo Y hay que hacer una foto Cuando están luchando ¿Dónde están? Estoy súper lejos ¿Eh? Creo que es por ahí Si no me equivoco A ver Fuera de medio Asegurémonos de mantener Una postura más audaz De ahora en adelante Mi equipo está en el lugar Para observar esta interacción Ah Querías decir Carnicería Usted cree en la naturaleza Doctor Malcom Y nosotros Solo la estamos recreando Ay no tengo una foto Consigue puntuación No tengo Baseles una foto He fallado No he elegido esa misión Doctor Malcom Ok Procedan con la prueba Procedamos con la prueba Nevermind Pensaba que tenía La La misión De De verles en combate A lo mejor no hubiese llegado De todas formas Gana Ya lo vimos Ya sabemos quién gana Aunque Creo que está bastante Bastante igualado ¿Eh? Wacow Wacow Mira cómo huye Deja que los dinosaurios De la misión Luchen a muerte No sé qué ha pasado Le ha tirado veneno Le ha cegado Y se ha pirado Porque ¿What? Velociraptor Objetivo de seguridad No entiendo El Velociraptor este De repente La división de seguridad Te debe una Qué cosa más rara No han luchado a muerte Yo les he dejado No les he tocado Y aún así No han luchado a muerte Supongo que ahora Volverán a hacer Un re-engage ¿Qué hay nuevo? ¿Qué hay nuevo? Entre la innovación Y algo más Isla Tacaño Tenemos la Isla Tacaño Se me había olvidado Fósiles de tortugas A ver ¿Vais a luchar O que ahora se están acercando? Mientras vamos a poner Me queda con una investigación Me parece Mejoras de edificios Vale Y puedo ponerle Mejoras Por ejemplo A esto Ponerle Índice de éxito 2.0 Por ejemplo O capacidad de criadero Índice de éxito No sé si se acumulan Lo sabremos Cuando intentemos Criar algo Sigamos un porcentaje Muy bestia Espero que están En persecución A ver Voy a criar Por ejemplo Yo que sé No parece Que haya mejorado Mucho El tema De los porcentajes Estos estaban 76 antes Alerta de tormenta Oye Porque no se están peleando Dejad los dinosaurios De la misión Luchan a muerte Pues luchad Amigos Creo que les voy a tener Que poner aquí comida Porque si no Vamos a ponerles comida Va Porque si no Se van a poner A romper las vallas Dos cosas Sin electricidad No digo nada Se supone Que estáis yendo No estáis yendo ¿Por qué no estáis yendo? Me flipa tener Protección anti-tormentas A saco Y que aún así Se me rompan las cosas Es genial Y no me deja reparar esto Ahora Repara esto Y después repara esto Y después seguiremos reparando A ver si pasa ya la tormenta No le he dado Ni 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 a los refugios Vamos a darle a los refugios Va Aunque creo que ya está pasando No sé qué hay de malo En dejar a la gente Fuera de los refugios A lo mejor se mueren Y te dicen Eh Y te bajan las estrellas No sé Puede ser Ah Vale ¿Ves? Venga Todos Rápido Visitantes Se están muriendo Se ve que la tormenta Es difícil O sea Es dura Ahora ya no se oye El viento Amenaza de dinosaurio What? Seguramente que no mueran Más de 5 visitantes Porque arriba En 8 minutos Me parece bien Ah vale Es porque Porque están reparando aquí Porque están Reabasteciendo Poca salud ¿Quién? Vale Vale Se están peleando Al fin Perfecto ¿Y esto qué está pasando? ¡Ostras! Añadiendo tarea Rápido Coches ¿Dónde estáis? El coche más cercano Tú Los observadores Del doctor Wu Tienen que estudiar Al vencedor Protejámoslos Me alegro De no haber estado ahí Y no haber presenciado Lo ocurrido Hubo sangre ¿Verdad? Ah Las garras Dientes Y rugidos No son lo mío ¿Qué más hay que reparar? No parece que hay que reparar Mucho más Ahí se ha muerto El dinosaurio Así que hay que reparar esto Vale Y ya que estoy Puedo Quitar esto En cuanto se den Voy a Voy a A veces hacerme También del brasil Raptor En cuanto se den A uno No se da ya uno Los de la UCA Estos son lentos ¿Cómo puede ser? Ah vale Están en ello Con los dos Esto lo van a sedar Ya supongo Vale Y ahora ¿Te acarrota? A ver Tú Añadir tarea O sea Este dinosaurio Y necesito Los coches Transporte Este va aquí dentro En alguna parte Aquí Y los cochecitos Necesito Arreglar esa cerca Añadir tarea Joder Cuando es grande el parque Tienen que ir de un sitio a otro Esto Y Voy a quitar esto Por cierto Demor de edificio A aceptar Venga Se hazlo rápido Que no sea como visitantes Por favor Que es un velociraptor Tienes que no Hombre Cinco no se puede comer Creo Son demasiados visitantes Mataría a uno Ya está El helicóptero de la UCA Mira como ocurren Los humanos Pobresicos Eh Y este Sinoceratops No lo tengo A ver Quiero deshacerme El velociraptor No me gustan Los carnívoros No se puede vender ¿Por qué no puedo vender El velociraptor? Vale Vale Pues te voy a hacer aquí Ya veremos Vamos a hacer aquí Una cerca para carnívoros Confirmando En cuenta de activos No entiendo ¿Por qué no puedo vender El velociraptor? Es raro ¿Por qué no lo puedo vender? A ver T Equipo de transporte Cógelo Es súper raro Muy muy raro Normalmente Lo puedes vender A ver Vamos a hacer un cercado aquí Como debería ser Uy Un cercado contraída Espera Eso es grave Eso es grave Si se propaga Rápido Confirmado Aquí Voy a hacer un recinto pequeñito No voy a hacer un recinto muy grande Y voy a meter un par de carnívoros Sin más Vamos a hacer Un rollo Así Vamos a poner Un laboratorio Por aquí mismo No se detectan Dinosaurios enfermos Le voy a poner una puerta Por aquí mismo Voy a transportar ahora Al velociraptor Aquí ¿Todavía está dormido? Supongo que sí, ¿no? Y ahí tendré a los carnívoros Vamos a recoger Activo Le voy a poner Cegos vivos Uno por aquí Y uno por aquí ¿Amenaza de dinosaurio? ¿De qué? Mientras Lo que estás curando Efectivamente Le voy a poner agüita Un poquito por aquí Por aquí en medio Y le voy a poner los árboles Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Pero ahora conectaré los caminos Vamos a poner Aquí para ver Y aquí para ver Y vamos a conectar los caminos Y la electricidad Y ahora tendré que poner servicios Lo clásico Perfecto Vamos a crear otro Velociraptor Que supongo que con dos Estarán contentos Velociraptor Y vamos a crear Un Ceratosaurus Que vimos que se llevaban bien Con los Velociraptors Ok Más o menos Yo creo que lo tenemos Aquí controlado El tema de las cerdas Dinosaurios Ahora las conseguiremos Sobre todo llenando El otro recinto Pero Ese ya será Probablemente En el siguiente capítulo Porque hemos avanzado ¿Cerca rota? ¿Cómo que cerca rota? Ahora voy Ahora cerca Entiendo Entiendo Hay alguien que no está cómodo Ya miraré quién es A ver ¿Qué dinosaurio no está cómodo? Estos no están cómodos Los huayans Estos No es la segunda vez No hay problema Qué cerca me habéis roto Amigos Ahí están los coches Aquí Añadir tarea Oh Dios No entiendo Los huayans Estos no están contentos Comodidad 83% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tan poca comodidad? O sea ¿Por qué tiene tan poca comodidad? Falta comida ¿Cuál es falta comida? A ver En teoría no No entiendo por qué Por qué se vuelven locos Si en teoría están bien Las estadísticas Me parece raro Por cierto Vamos a poner por aquí Tienda de regalos Ahí ya tiendas de regalos Por ahí Pero bueno Vamos a poner una por aquí Y vamos a poner Un restaurante de comida rápida Por ejemplo Ok Lo he dicho Siguiente capítulo Vamos a trabajar En llenar los recintos De dinosaurios Y voy a investigar Por qué estos están Un momento Primero Vamos a meter Lo he metido Lo han sedado Ah Están sedándolo ahora Vamos a Primero a meterlo A dejarlo ya Pero sedándolo Por favor Ahí está Es aquí ¿Verdad? Teorías Vale Pues este ha sido Un capítulo Un poco de De empezar la misión De seguridad Estoy en ello Ya sabéis que hay que hacer Misiones No solo contratos Otra vez cerca Roja Rota Roja también Porque está en rojo A lo mejor no me compré De ilfosauros Me parece bien ¿Quién me ha roto la reja? Vamos a mirar un segundo El velociraptor Vale Esto ya es más comprensible Porque no tiene pareja O lo que sea Y Y eso Y los velociraptos Son social Son animales sociales Pues eso Siguiente capítulo Veremos a ver si Podemos subir La puntuación del parque A base de dinosaurios Espero que os haya gustado Que te caéis un medio De la tarde noche Nos vemos En el parque de atracciones Más peligroso Para los majonis Para los majonis Chao 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 Gracias.